y venga empieza estamos con un carrito de la compra abandonado aquí tenemos a saludas y a Taylucha que se nos va hola Taylucha que opinas de tu primer viaje en Voxlec malo? es genial veras que lechugazo te echo una mano tu que eres fuerte anda ya, y no, y no se ha visto mi dedo en la grabacion donde esta la gente? donde estan los dragos? ah que estan dentro huyen de nosotros no nos quieren por que no nos quieren? les dajo vergüenza ajena basta, se va basta ay 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 oye esta esta y lucha y esta esta y a mi mismo no me pongo hola mirad coño aparcado para la vuelta por solo 49 euros ahora ya esta tardando la play 3 por solo? si si al entregar una persona al entregar una que asco como se apaga? le das otra vez? no 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 no